Vox ha iniciado una campaña bajo el lema El engaño de la cooficialidad, consecuencias políticas, sociales y económicas para Asturias. Lo ha hecho en Avilés, ante alrededor de 40 simpatizantes, ante los que ha defendido que la oficialidad del asturiano es una imposición del gobierno de Barbón. Denuncian que imponer esta lengua en las administraciones y en las empresas traerá más problemas que soluciones y que no responde al deseo de la mayoría de los asturianos. Afirman que el castellano es la lengua materna en Asturias y aseguran que la oficialidad solo busca enriquecer a unos pocos. Iniciar nuestra propia campaña para contar las verdades a los ciudadanos asturianos. Porque la oficialidad amable ya existe, lo que pasa que a unos cuantos no le gusta porque es voluntaria, que es la ley de uso del 98. Lo único que busca es la batasunización de Asturias e inocular a Asturias con el virus del nacionalismo que tanto daño está haciendo en el resto de España.